El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay un rendimiento clásico En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlos práctico Quiero mojarme con tus labios únicos Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Bien, bien, con mis ojos, bésame Con ese cuerpo, arrójame Con tus manos, siénteme Báilame Bien, bien, bien Con tus figuras, arrójame Con tus figuras, arrójame Con esas curvas que me atrapan Subes las ganas tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Báilame Con tus figuras, arrójame Una mirada que me atrapan Y unas ganas que me atrapan Y una ganas que me atrapan De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay obedigos éxitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderme es práctico Quiero mojarme con tus labios críticos Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y una sena que me delata Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y una sena que me delata Y con esa boca un sentimiento Con ese cuerpo arrompó Con tus manos siempre Báilame Con un besito móvil Con tu cintura gozaré Con ese swing ¡Que viva lo fantástico! Báilame ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tanto más tos a la criatura! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Gracias, Dominicana! ¡Los quiero! ¡Gracias, mis paisanos venezolanos! Arriba Gracias por estar aquí Espero que hayan disfrutado mucho ¡Báil! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!